Con la disco, con mis amigas, con la piel sexy, con la piel viral, y no tenemos un hombre que son terro y de pelado, y andamos por qué más, la vida y no se cala, y venga, soy yo la prenda, con que perfumado y loco, con la mierda, que se divierta y me ponga suelta, que llegue a la disco. Vamos a ver mi dinero, mis pavones, mi dinero, y le los carteles, mi cartera, y mis botas, y mi camisa, y ahora es que es, yo me dirijo, esta noche yo insisto, y que mis guilas se van a ranquear, donde quiera que vayamos, las vamos a montar, dale conmigo, ellos tienen que mamar. Este reggaetón de la guilladera, llámate el corillo pa' que encienda, llegan todos los machos con su prenda, las mujeres, que estén bien sueltas, este reggaetón de la guilladera, mami, llámate el corillo pa' que encienda, digo todos los maleantes con su prenda, las mujeres, también sueltas, sueltas. Bueno, me preguntan que cuál es el secreto de mi éxito, yo no creo que sea el secreto, yo creo que se trata de trabajar en un género, y brindar lo mejor, y el talento, y estar compartiendo con hombres en tarima, para mí es lo mejor que hay, es un rush, una adrenalina única a lo que se siente, yo creo que mucho trabajo es el secreto de mi éxito. ¡Dale más! 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 ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Nicaragua! ¡Colombia! ¡Latino! ¡Perú! ¡Dominicano! ¡Medicua! ¡Cuchos me dicen la diga a la potra! ¡Medicua que llegó a la potra! ¡Cuchos me dicen la perra a la potra! ¡Y mi latina no es ready for this! ¡La que te encanta! ¡En el barrio lo están moviendo! ¡En la calle todo el mundo lo están escuchando! ¡Y están diciendo! ¡Que lo que tengo es una bomba! ¡Que de Puerto Rico mami no te escondas! ¡Cuando ella gira se ponga! ¡Que de lo mío te vas a meter en un lío! ¡Puedes salirle! ¡Esta mami bonita se respeta! ¡Un Aquiles cuando se habla de letra! ¡Medicua que llegó a la caballota! ¡Yo dije la perra a la diva a la potra! ¡Medicua que llegó a la caballota! ¡Yo dije la perra a la diva a la potra! ¡Medicua que llegó a la caballota! ¡Oh! ¡La perra a la diva a la potra! ¡Medicua que llegó a la caballota! ¡Ya oh! ¡La perra a la diva a la potra! ¡Quítate tu papo en el medio! ¡Los latinos cuando bailan se vuelven... La segunda vez, no es la tercera vez que hablas de tu marido y me dijiste que no querías decir el nombre, que sí querías decir el nombre... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!